ABIARRO Buenas ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Recién le he preguntado a Martín como lo habéis vivido ¿Qué tal? ¿Qué tal la gente? ¿Todo bien? Muy contentos, con la gente nos fue muy bien Grabamos el disco ahora a fin de año Y sale para el año que viene Sale al principio del año que viene y ya estamos grabando el disco El primer concierto se va a llamar Bueno, bueno, un saludo Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto en los próximos shows Y bueno, y tengan el disco todo Y bueno, vamos a ver ¡Agustin!